Trabajadores de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado denuncian que pese al incremento en el número de contagios por COVID-19 en la dependencia, siguen siendo obligados a asistir a laborar. En la dependencia que encabeza César Amina Aguilar Tejada, tan solo, en la Subconsejería Jurídica de lo Contencioso, a cargo de María Lourdes López Sánchez, se han confirmado cinco casos. El director de Asuntos Fiscales y Administrativos, Daniel Eduardo Ramos Moreno, y cuatro de sus colaboradores. Asimismo, el director de Asuntos Jurisdiccionales, Mauro Peña Torres, y tres de sus colaboradores. Lo anterior ha generado inconformidad en la base trabajadora, pues aseguran que Daniel Eduardo Ramos Moreno, a pesar de resultar positivo, sigue asistiendo a la oficina, poniendo en riesgo la salud de todo el personal. De seguir los contagios y la falta de seguridad, los trabajadores de la Consejería Jurídica manifestaron que no se presentarán a su centro de trabajo, aunque ello implique que les descuenten o despidan. Como en repetidas ocasiones se los ha advertido la subconsejera María Lourdes López Sánchez. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.